Desde el Ayuntamiento de Linares hacemos un balance positivo de una feria sin incidentes más inclusiva y muy participativa. Destacamos el éxito del dispositivo de seguridad y la dinamización económica y social de la ciudad por la llegada de visitantes a Linares. Han sido numerosas las actividades deportivas, lúdicas, entretenimiento y culturales que han tenido lugar en nuestra ciudad durante la celebración de la recién concluida Feria de San Agustín 2023, con un amplio y extenso programa dirigido a todos los públicos. Destacar la importante respuesta de los más pequeños, que han tenido lugar diversas actividades en la caseta infantil, ubicada en el Parque Mariana Pineda, y que un año más reedita su éxito dentro de la Feria de Linares, así como la extensa y amplia oferta de diversión que ha ofrecido la biblioteca durante las jornadas festivas, con un gran ambiente familiar. Respecto al ámbito de la cultura, el Teatro Cervantes ha acogido un amplio, con una alta calidad, de actos, teatro, zarzuela, y nuestro reconocido, Ciudad de Linares, durante los días 28, 29, 30 y 31, en el que prácticamente se ha completado aforo. Subrayar también la gran asistencia de público en el andén de la Estación de Madrid, durante los tradicionales conciertos de banda, en el que también ha habido una gran asistencia de público. Del mismo modo, tras consultar con los diferentes colectivos que han organizado las distintas exposiciones durante todo el programa de feria, trasladar la satisfacción por la asistencia de personas que han asistido y han acudido a las mismas. Estamos hablando, por ejemplo, entre otros, de la exposición de minerales, que ha tenido lugar en el Centro de Interpretación del Pasaje Minero, exposición de antigüedades, la sede de Minusport, o la exposición filaténica y numismática, que ha estado ubicada en el Auditorio del Pósito. La Feria de San Agustín es una magnífica ocasión para poner en valor la labor de todas las asociaciones y colectivos que ayudan a engrandecer con sus actividades la feria. Y para el ayuntamiento es importante compartir y darle visibilidad a todos estos colectivos. Y nos sentimos orgullosos de haberles acompañado en cada una de estas actividades y actos, junto a otros miembros de la corporación, y haberles ayudado a darle visibilidad y presencia a las mismas. Respecto a la atención de los jóvenes, vamos a empezar a trabajar y valorar, adecuar un espacio dentro del recinto ferial, tanto para los menores de edad como para los adolescentes, que puedan ofrecerles un espacio de diversión y disfrute con toda la garantía y dentro de la normativa legal. Por otro lado, poner también en valor las corridas de toros que se han tenido lugar en esta feria. Agradecer al empresario la realización del festejo, que tuvo lugar el día 28, en mano a mano, con nuestros toreros linarenses, Curro Díaz y Adrián de Torres. Mostramos también nuestra satisfacción por haber otorgado, por unanimidad, el trofeo Manolete de la Feria Taurina de 2023. Y aprovecho para anunciar que se está trabajando ya en la organización de una gala, mediante la cual se engrandecerá la entrega de este prestigioso galardón. Asimismo, destacar que este año la tradicional comida de mayores, celebrada en la caseta municipal, ha contado con casi mil asistentes, que han podido disfrutar de este clásico día de convivencia, en nuestra feria, en el que se entregó un reconocimiento a las dos personas asistentes de mayor edad presentes allí en la comida. Subrayar también que, como novedad, este año el carácter inclusivo de esta jornada de convivencia, pues por primera vez han sido invitadas estas actividades usuarios con grave discapacidad. En cuanto a los conciertos de feria, ha habido un éxito de aforo, tanto el día 1, en el concierto de Manuel Carrasco, y también hubo público, bastante público, en el concierto de Fair Festival de Música Electrónica. Lamentablemente, la lluvia deslució al final de la fiesta, impidió que se pudiese celebrar el concierto de Quevedo, el día 3. Suspendido va la decisión de la empresa promotora, ante la imposibilidad de que se pudiese llevar a cabo, ya digo, por la lluvia. Quisiera resaltar el gran dispositivo llevado a cabo, tanto por policía como por protección civil, en el desalojo del público que allí ya se había congregado. La lluvia fue también el motivo de que se tuviese que retirar las dos exposiciones fotográficas que estaban ubicadas en distintos espacios de nuestra ciudad. La obligación del ayuntamiento es velar, conservar el material y los bienes muebles del mismo, y por ese motivo se tuvo que tomar la decisión de retirarla un día antes. Quiero hacer referencia, no entiendo por qué, se dio lugar a cierta confusión cuando al fin y al cabo el ayuntamiento lo que hizo fue eso, velar por el patrimonio mueble del mismo, bueno, y por las láminas que contenían dichos expositores. En definitiva, ha sido una feria con una gran afluencia de visitantes, con una importante ocupación hostelera y con un alto nivel de visitas registradas en los distintos museos de la ciudad, lo que supone un retorno económico importante para la ciudad, acompañado de una dinamización tanto del comercio como de la hostelería. Por último, quisiera agradecer la colaboración de todas las concejalías implicadas en la programación de la feria, de los técnicos que han trabajado para que se lleve a cabo todo el programa. Dar las gracias también a la gran labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, Protección Civil, Servicios de Emergencia, a todos los servicios municipales y a todas las entidades, asociaciones y clubs que han colaborado en esta feria de San Agustín 2023. Desde el equipo de gobierno nos ponemos ya en marcha para preparar la próxima edición. Escucharemos a todos los colectivos que forman parte de ella y valoraremos las mejores opciones para engrandecer nuestra próxima feria. Bueno, y sin más, doy la palabra a la concejala de seguridad que nos va a hacer la valoración de su área. Muchas gracias. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a todos los cuerpos de seguridad que han participado en el dispositivo estos ocho días de feria, que, como sabéis, ha sido más larga que otros años. La coordinación entre todos los cuerpos de seguridad ha sido un éxito y lo hemos visto en tanto que no ha habido ningún incidente destacable. Me gustaría hacer sobre todo hincapié en los cuerpos de seguridad que competen más al ayuntamiento, policía local, protección civil y bomberos. Ellos han estado durante estos ocho días y, aún más, porque todos los dispositivos han empezado con mucha antelación, han estado ahí, han estado al 100% y entonces desde este ayuntamiento agradecerle su disponibilidad en todo momento. Este dispositivo no ha sido una cosa hecha en poco tiempo, en un mes, sino que nosotros, desde el mes de julio, empezamos a tener reuniones. La primera fue con todos los distintos cuerpos de seguridad que formaban parte de él y en las que nos interesamos, sobre todo, con la concejalía de festejo para tratar los grandes eventos en los que habría que tener un mayor dispositivo de policía y de agentes. Posteriormente, hubo otra reunión a la que ya se incluyeron las distintas áreas que participan en toda la celebración de la feria. Así estuvo presente en ella, estuvieron obras, estuvo servicios. Igualmente, la seguridad privada que se pone por parte del ayuntamiento como los servicios médicos. Luego, por último, esa Junta Local de Seguridad en la que estuvo la subdelegada de Gobierno y el delegado de la Junta de Andalucía en la que ya mostramos el plan concreto que se tenía para feria. Durante los días de feria, tanto la alcaldesa como yo hemos estado informadas puntualmente de todos los acontecimientos sucedidos no solo en la feria, sino en la ciudad. Han sido partes diarias de distintas franjas horarias, lo ocurrido por la noche, en la franja de tarde y en la franja de mañana. Lo que sí teníamos claro era desde seguridad que aunque el dispositivo y la mayor parte de la actividad se desarrollaran allí en el recinto, la ciudad debería de seguir siendo segura y no podíamos abandonar los dispositivos. Por eso lo que se ha estado haciendo es la ciudad ha mantenido su dispositivo como cualquier otro día y un dispositivo especial en lo que es el recinto. La feria, como sabéis, ha estado prácticamente dividida en dos bloques. Este año no ha sido fin de semana dos sábados, pero sí teníamos un domingo y un festivo. Desde el primer momento, Policía Local ha estado informando de todas las actividades a través de sus redes y en el punto de encuentro. Como decía, estos dos bloques contaban, por un lado, el primer fin de semana lo que eran los eventos taurinos y en el segundo fin de semana se concentraba conciertos y un partido de fútbol. Bueno, el dispositivo de feria no empezó el día 27, sino que comenzaba el día 26, que era el primer evento taurino que se celebraba. Como se pudo comprobar, no hubo ningún tipo de incidencia, el tráfico estuvo perfectamente regulado, las calles colindantes se habían cortado en horas anteriores, se estuvo vigilando que todo a la hora de ese concierto estuviera bien. Agradecer a la Policía Autonómica, que ha sido la encargada de verla por estos encuentros taurinos, aunque también ahí teníamos a Protección Civil, que también han trabajado. El segundo, bueno, teníamos el día 27, como sabéis, era el primer día de feria, en el que había tres grandes eventos. Teníamos la cabalgata, teníamos la salida de toros, una corrida importante y el alumbrado de feria. Durante las reuniones que hemos comentado anteriormente, lo que pretendíamos era que estos tres eventos no confluyeran en ningún punto, para evitar los atascos, aglomeraciones de personas. Creo que esas reuniones han servido, porque en ningún momento ha habido ninguna aglomeración, todo ha discurrido perfectamente, incluso cuando ya se llegó al último evento, que era el alumbrado, ya estaba todo en lo que es la salida de los toros despejada, la cabalgata terminada. Por lo tanto, creo que agradecer nuevamente a Policía Local el trabajo que hizo, porque creo que esta vez a todos los ciudadanos no ha venido muy bien. Esas colas que muchas veces hemos tenido que padecer se han evitado. Después teníamos unos días que prácticamente eran más flojitos, porque no había acontecimientos importantes, pero aún así la presencia policial ha estado en todo momento, y llegamos al segundo bloque, que era bloque de conciertos y partido de fútbol. Los dos conciertos tenían numerosas visitas, eran en torno a 6.000 entradas, lo que se habían vendido, pero el primer concierto que fue Manuel Carrasco igualmente se desarrolló con total normalidad, no hubo ningún tipo de incidente, tráfico regulado, personal sin ningún problema, o sea que todo muy bien. La salida, salida de 6.000 personas, tampoco fue conflictiva en ningún momento. La mayoría de esas personas después bajaron al recinto ferial, y bueno, a pesar de que era un viernes con tantísima gente, todo discurrió con normalidad. Partido de fútbol igualmente, regulación de tráfico perfecta, o sea que sin ningún problema. El domingo, como sabéis todos, fue un día complicado por la lluvia que estuvo presente en todo el día. Aún sin saber lo que podría pasar con el concierto, porque era decisión de la empresa el que siguiera adelante o no, las colas se formaron para ese concierto, sabemos que llegaron hasta arriba del paseo, pero ningún incidente, igualmente comportamiento ejemplar de todos los asistentes allí, policía estuvo velando por la seguridad y no pasó nada. En el momento que se produce la cancelación de ese concierto, se empieza con el desalojo, que a pesar de la inclemencia que sufríamos en ese momento, también pasó sin ningún problema. En cuanto a las incidencias que se han reflejado estos ocho días de feria, tenemos que decir que en toda la ciudad de Linares han sido 162 actuaciones las que se ha llevado por parte de policía local, por lo que tenemos una media de 20,25 actuaciones al día. Decir que todas estas incidencias no han sido en el recinto, sino en la ciudad de Linares, por lo tanto, hablamos de un número muy bajo de incidencias. Y, como sabéis, ninguna ha sido de gran envergadura, han sido cosas típicas de cualquier día normal, de cualquier fin de semana o evento que acumule gran aglomeración. Por lo tanto, creo que es de agradecer a los ciudadanos su comportamiento ejemplar, a todos los cuerpos de seguridad que han hecho posible esto, porque creo que entrar a un recinto en el que veíamos presencia de policía en cualquier rincón da una seguridad, una tranquilidad, no porque vaya a pasar algo malo, porque no debe de pasar, una feria es para disfrutarla, no tiene, pero todos sabemos, un niño se puede visitar, cualquier incidente mínimo, y ahí estaba policía, ahí estaba policía para responder. Resaltar que las incidencias, como hemos dicho, son a nivel de toda la ciudad. Policía ha estrenado un nuevo software donde se nos ha dado toda la información durante el día de ayer, estuvimos revisando todas las informaciones detalladas de todas las zonas donde ha habido cualquier incidencia. Esto ha estado detallado, si sabemos que en comparación con otro año, la incidencia ocurrida en lo que es el feria, porque no tenemos el dato concreto, porque ya os digo que el software que se ha utilizado, en la que no se nos ha dado, recoge la incidencia a nivel de ciudad, pero si sabemos que la incidencia ocurrida en lo que es el recinto ferial, han sido muchísimas menos que en años anteriores. Y como he dicho anteriormente, vuelvo a repetir, incidencia ninguna con mayor trascendencia. Sabemos todos que había un punto violeta y un punto de diversidad, también en el recinto ferial, punto que tenía un protocolo hecho por policía local, en el momento que pudiera ocurrir cualquier cosa, estaba ese protocolo de actuación. Gracias a Dios no ha pasado nada, o sea que se ha quedado ahí en el aire, pero todo ha estado coordinado. De hecho, policía cada vez que entraba el nuevo equipo de relevo, preguntaban a las personas que estaban allí y todo con tranquilidad. Dar la enhorabuena y el agradecimiento a esas voluntarias que han estado aquí durante ocho días también dando esa información. Después tenemos protección civil, que al igual que policía local, nos ha dado todos los informes diarios durante estos ocho días de feria. Sus actuaciones en este caso han sido igual, actuaciones básicas de alguna caída, algún niño un poco extraviado, pero ninguna resañable. Ellos han participado, los festejos taurinos estuvieron en el pasacalle, en el dispositivo de seguridad de fuegos. Ellos son los que mantienen todo ese recinto preparado. Y bueno, han sido las encargadas de velar por esas casi mil personas que estuvieron en la comida de mayores. Por lo tanto, creo que desde aquí a ese colectivo que ha sido voluntario, que ha estado formado por 28 personas, de las cuales algunas eran de otros municipios que quisieron prestar servicio aquí, agradecerles de una manera muy especial que su tiempo, su dedicación, esté al servicio de toda la ciudad de Linares, porque ellos son voluntarios, no tienen por qué y sin embargo están ahí siempre que se les necesita. Importante resaltar también que Protección Civil entregó más de 300 pulseras identificativas para el control de menores por si había alguna pérdida de ellos. Y bueno, como he dicho anteriormente, sus actuaciones también han sido escasas y sin importancia. En el caso de bomberos, pues al igual que Policía Local y Protección Civil, ninguna incidencia resaltable, no han tenido ninguna actuación allí. Por lo tanto, desde este ayuntamiento lo que queremos dar la gracia a todas las personas que nos han visitado, a todos los ciudadanos de Linares, porque hemos demostrado que Linares es una ciudad segura que no ha habido ningún incidente y hablamos de una ciudad muy grande con una feria muy importante. Que no haya nada destacable, que la incidencia sea escasa y sin importancia, yo creo que es una gran alegría para nosotros y como he dicho al principio y mi compañera, agradecer a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que han hecho posible que esta feria sea una feria muy segura. Gracias. 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 Gracias.